El Espíritu Santo de Dios Ven, ven con tu amor y con tu poder Recibe en este momento nuestras intenciones Levanta a ti nuestros corazones Únenos con tu gracia, transformanos con tu amor Llénanos de la alegría que no muere Llénanos del gozo que no engaña Bendito seas Espíritu Santo de Dios Esta intención la unimos al Inmaculado Corazón De la Virgen Santa La misma que atrajo el primer Pentecostés Dios, Salve María Que no eres de gracia Que el Señor es contigo Bendita te vuelves entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros pecadores Ahora y ahora de nuestra muerte Amén Tenga la voluntad de presentarse en silencio Amigos vamos a compartir Un poco de la historia de ustedes Que hermoso saber Que no es únicamente un recuerdo Que hermoso saber Que es vida y claridad de nosotros Dios liberó a su pueblo Estaban prisioneros Vivían como esclavos En la tierra de Egipto Los egipcios Consideraban al Faraón Es decir, a su rey Como si fuera un ser divino Como si fuera un Dios O hijos de dioses La palabra del Faraón Era palabra definitiva E inapelable Los hebreos Descendientes del gran patriarca Abraham Herederos De una promesa que no tiene terrio Vivían No con la libertad De los hijos de Dios Sino como Ciervos Como Lacallos De ese Faraón Que disponía de ellos Con la misma libertad Y con la misma arbitrariedad Que se dispone Del ganado O de las precias Y llegó un momento En que el Faraón Sintió temor Por el crecimiento Del pueblo hebreo Disponiendo De las vidas humanas Como si dispusiera De su ganado Faraón dijo Que ya no necesitaba Más varones hebreos Y ordenó Y ordenó A las mujeres Que asistían A los pactos Les ordenó Que mataran A los bebés Varones Obligando así O eso pensaba él A que un día Las mujeres hebreas Tuvieron que Empalentarse Con los hombres Egipcios Ese hombre O ese Faraón Claramente Se consideraba Dueno De esas vidas Él creía Que podía hacer Con los seres humanos Lo mismo que hacía Con sus monedas De oro Con sus jardines O con su ganado No le incorporaba El llanto De las madres Que tenían Que ver Que sus hijos Fueran Cruelmente Asesinados Por el capricho De su soberano Pero Dios Dios no toleró Esa injusticia Dios no permitió Que su pueblo Fueran así Maltratado Y dificultado Y les envió A un líder Al cual Tomó Por su nombre Ese hombre Se llamaba Moisés Moisés Salvado Milagrosamente De las Atuas Homicidas El milo Creció Intentó Intentó Primero Resolver Las cosas Con su propia Mano Hacer Justicia A su manera Pero ese intento Fracasó Perseguido Por los Elicios Cuyó al Desierto Pero allá En el Desierto Lo percibió El amor De Dios Y como Puede El libro Del texto En el Capítulo Tercero Moisés Escuchó La voz Del Señor Que le hablaba Desde una Salsa Que había Sin consumirse Y entonces Esa voz De Dios Envía A Moisés Para que le dé Un recado Al faraón Lo que tiene Moisés Que decirle Al faraón Es que De Salir Al pueblo Para que El pueblo Pueda Ofrecerle Culto Al Señor Ese lenguaje Aunque pareciera Es sencillo Era insoportable Para el faraón Porque el faraón Se creía A Dios Y por eso No podía Tolerar Que otro Dios Así que Me la llamé O fuera Que me fuera Quisiera Recibir Culto Conocemos Bien la historia Hermanos Se da Una especie De pulso Una confrontación Entre Moisés Y el faraón Y finalmente Después de recibir La crepimenta De Dios El faraón Deja salir Al pueblo Hebreo Se adiviente Se adiviente De lo que ha hecho Y envía A su ejército A percibirlos Pero la victoria De Dios Se consolida A las orillas Del mar rojo Y el pueblo Experimenta Liberación Y el pueblo Experimenta Lo que es salir Del pésimo Gobierno Del faraón Y llegar A la Amable A la Cuidadosa A la hermosa Guía De Dios Pero hermosa Y dulce Como pueda ser Sin embargo Es un camino De descojo Porque es camino A prohibición Es aquí Mis hermanos Es en esta historia Donde tenemos Que encontrar Las primeras raíces Depende de ustedes El pueblo Ha salido De la ley Del faraón Y la pregunta Es Ahora Que han sido Liberados O algo Será Su ley Caminan Y caminan Por el desierto Unos 50 días Después De haber salido De Egipto Llegan A una Montaña Santa Esa Montaña Es el Poré Esa Montaña Es el Sinaí Y allá En el Sinaí Dios Les regala Su ley Oye Lo que estoy Diciendo La ley Como un Regalo Es la Donación De la Palabra Con que Dios Los Los Enseña Los Ilumina Y Los Guía La Ley Es un Regalo De Dios Sé que Enseguir No puede Parecer Extraño Estamos Muy Asombrados A pensar Que La Ley Es un Límite Contra El Cuál Nos Estrellamos La Ley La Miramos Muchas Veces Como Una Manera De Coartar Nuestra Libertad Pero Algunas Leyes Más Sencillas Cuando Son Justas Tienen El Sello De La Libertad Del Bien Por Ejemplo Si hay Un Límite De Velocidad En Una Carretera Eso Está Limitando Mi Libertad Porque Yo Quiero Andar A 190 Cámetros Por Hora Y La Ley Me Dice Que No Puedo Parece Que La Ley Me Está Limitando Pero Si Me Examino Me Pongo El Límite Que Me Pone El Código De Tránsito Está Protegiendo Mi Vida Y Está Protegiendo La Vida De Otros Que Si Empieza A Tar Gente Irresponsable A 180 O 200 Kilómetros Por hora Lo Que Podemos Esperar Es Mayor Número De Accidentes Y De Tragedias Así Que La Ley La Ley Que Dios Otorgó Por Médio De Moisés Ya Es Un Regalo Y El Primer Punto Fundamental Que Dijeron De Sacar Y Es Los Benditos Los Santos Mandamientos De Dios Son Un Regalo Son El Código De Tránsito Por La Vida Si Nosotros Acogemos Acogemos Los Mandamientos De Dios Parece Que Nos Están Limitando Porque El Mandamiento Me Dice Que No Diga Mentiras Y A veces Decir Una Mentira Sirve Para Quedar Bien El Mandamiento Me Dice Que No Me Enmigue El Mandamiento Me Dice Que No Fornigue Y El Placer Puede Atraer Mi Huelvo Hacia La Fornicación Entonces Yo Puedo Sentir Que El Mandamiento De No Fornicar Es Un Límite A Mi Libertad Pero Lo Mismo Que Con Esas Leyes De Tránsito Lo Que Dios Ha Dicho En Sus Altos Mandamientos Aunque Parezca Que Es Un Límite Para El Individuo Es Un Código De Libertad Para La Sociedad Como Tal Los Mandamientos De Dios Son Un Regalo Precioso Que Nos Ayudan A Encontrar El Punto Justo Para Que Nosotros Como Sociedad Para Que Nosotros Como Comunidad Podamos Avanzar Para La Persona Que Quiere Adulterar Con Una Una Mujer Casada Para Esa Persona El Mandamiento Es Un Estorbo Pero Para El Esposo De Esa Mujer Y Para Esa Mujer Misma El Mandamiento Es Protección Protección Del Bendito Víjulo Del Patrimonio Que Es El Que Garantiza El Nacimiento Y Crecimiento De Hijos Sanos Emocional Y Físicamente Incluso O sea Que La ley La ley Que Dios Dio Por Medio De Moisés Como Reemplazo Del Pésimo Capricho Del Para Esa Ley Ya Es Regalo Regalo De Libertad Y Que Importante Es Amigos Especialmente Mis Queridos Amigos Más Jóvenes Que Importante Es Entender Que Los Mandamientos Son Códigos De Libertad Y Que Si Nosotros Desde Temprana Edad Nos Acosumbramos A valorar Los Santos Mandamientos Estamos Protegiendo Nuestro Futuro Porque Al principio Parece Fácil Decir Una Mentira Para Pegar Bien Parece Fácil Sobornar Mentir Traicionar Envidiar Eso Parece Fácil Y El Pecado Tiene Siempre Primero Un Rostro De Ventaja Y De Placer Pero Las Consecuencias Amargas Del Pecado Pronto Se Muestran Y Esas Consecuencias Amargas En el Caso Digamos De La Comunicación Son Es Tantosas Tenemos La Multiplicación De Abortos De Embarazo Buenil Niños Que Ya Van A Nacer En Condiciones Que Los Ponen En Terrible Desventaja Frente A Su Pro Futuro Ese Niño Que Nace De Un Papá Ausente Y De Una Mamá Irresponsable Inmadura Ese Niño Ya Va Empezar La Vida En Una Condición De Retraso Emocional Y De Desventaja Que Es Un Modo De Odio Hacia Él O Sea Que El Sexo Irresponsable Es Un Modo De Odio Hacia Los Niños Del Futuro Ah Que Duro Suena Eso Pero Es Verdad Hacer Niños De Manera Irresponsable Es Odiar A Es Dignos Porque Es Negar Su Derecho A Un Hogar Solidamente Establecido A Un Hogar Hermoso Como Dios Quiere Que Sean Todos Los Hogares O sea Que La Ley De Moisés Es Ya Un Triunfo Del Amor De Dios Y La Ley De Moisés Es Expresada Condensada En Un Código De Libertad Que Juvio El Día En Que El Pueblo Acepta La Ley De Moisés Que Juvio Allá Al Pie De La Montaña Santa Moisés De Una Manera Inolvidable Para Su Pueblo Proclama Esa Ley Ofrece Un Sacrificio Y Para Cear Ese Sacrificio Rocía Con La Sacre De Las Víctimas Al Pueblo Y Les Pregunta Ustedes Van A Cumplir Estos Mandamientos Y Ordenanzas Que Dios Le Sabado Y Ellos Responden Con Esa Voz Contundente Que Han Mostrado Los Barones De Santiago De Veracuas Vamos a Repetir Esta Escena En Este Momento Los Barones Van A Responder Para Ver Si Tienen Esa Voz Profunda Están Ustedes Dispuestos A Vivir Según Los Ambos Mandamientos De Dios Los Barones Resultados Me Hicieron A Mis Amigos Miren Bueno Pregunta Solo Mis Queridos Mis Queridos Cadetes Tímonos Reclúnenos Reclúnenos Que Dios Reclúnenos Ustedes Desean Desean Vivir Según Los Mandamientos De La Ley De Dios Eso Eso fue lo que pasó En las orillas De la montaña Santa Pero no fueron Solo los hombres También las mujeres Levantaron su voz En ese día Mujeres Ustedes Quieren Conocer Y Vivir Según Los Santos Mandamientos De Dios Por ahora Me quedo con Los Mujeres Mujeres Que en los Mandamientos De Dios Están La Guía Para Sus Vidas Que Conocer Y Vivir Según La Ley De Dios Es La Guía Para Que Encuentres Verdadera Estabilidad Verdadera Felicidad Que Lo que Dios Te ha dado Mujeres Lo ha dado Para Bien Tuyo Para Que Seas Verdad Realmente Feliz Conocer Y Vivir Los Mandamientos De Dios Una Vez Más De Mujeres Porque No Estoy Contento Con La Respuesta Recibida Mujeres Mujeres De Israel Ustedes Quieren Vivir Según Los Santos Mandamientos De Dios Si Ahora Vamos A Responder Todos Vamos A Dar Un Si A Los Mandamientos Porque Si Panamá Vuelve Su Mirada Dios Porque Si Tú Formas Tu Carrera Profesional Tu Estudio Superior Tu Carrera Técnica Tu Vida Militar Si Tú La Formas En Ese Camino Que Te Marca Dios No Solamente Tú Serás Bendecido No Solamente Tu Familia Será Venecida Sino Que Tu País Será Renovado Renovado Todos Nos Llegamos A La Corrupción De Los Políticos Que La De La De La Gente De Los Sobornos Pero ¿Quiénes Son Esos? Son Panadeños Y Católicos Como Tú Es Es decir Que Un día Como Estás Aquí O En Cita O En Cito Tú Vas A Estar En Un Puesto Público Vas A Estar En El Consultorio Del Médico Vas A Estar En La Oficina De La Oficina Tu Vas A Estar En Salud De Clase Cuando El Poder Pega Tus Manos Cuando La Disculpa Sea Tú Cuando El Magistrado Sea Tú Cuando El Vector De Millones De Dólares Sea Tú Ahí Es Cuando Panamá Necesita Que Que Respecie Los Mandamientos De Dios Ahí Es Por Eso Por Eso La Importancia De Decirle Sí A Dios La Importancia De Decir Que Si Queremos Acertar Sus Mandamientos Que Vamos A Respejar La Vida Que No Queremos Ser Gente Que Le Pone Una Tarifa A Su Conciencia Queremos Ser Gente Que Valora El propio Cuerpo Santuario Del Espíritu Santo No Queremos Embarazo Juvenil No Queremos Aborto No Queremos Enfermedades De Transición Sexual No Queremos La Des Confianza Que Se Crea Cuando Nos Acostumbramos A La Mentira No Queremos Eso Si Queremos Los Santos Mandamientos De Dios Por Eso Le Pregunto A Ese Pueblo Ustedes En Este Momento Representan El Pueblo De Israel Y Estamos Aquí Junto A La Copaña Que Representada Por Este altar Y Entonces Vamos Hacerle Cuenta Que En Este Momento Yo Tengo Que Representar a Moisés Y Yo Le Precumpo Al Pueblo De Israel El Pueblo De Israel Es Tú Que Un Día Vas A Tener Poder Si No Lo Tiene Tú Que Un Día Vas A Tener Que Disponer Y Vas A Tener Que Decidir Si Vas A Tener Sexo Irresponsable O No Esa Decisión Va A Quedar En Tí Porque Tu Papá Tu Mamá No Tiene Dictar Que Tu Hablas Al Día Todos Días De La Guida Tú Tendrás Un día Que Decidir Si Aceptas Dinero Sucio De Corrupción O Si Tu Conciencia Se Mantendrá Firme Y Limpiante Dios Y Por Eso Hoy Te Pregunto Y Tú Eres La Asamblea de Tú Quieres En Este Pentecostés 2012 Tú Quieres Se Un Pacto De Amor Y De Fidelidad Con Dios Tú Hoy Aceptas Los Santos Mandamientos De Dios No O Ya La No Tímida Realmente Lo Reclutas No Sigo El An Ante No Se Que Va Pasar Yo Quiero Que Estamos Decididos Y Si Te Pido Que Lo Dígas Que Lo Dígas Que Lo Grites Es Porque Quiero Que Tu Corazón Este Firme Dios Por Últimamente Les Pongo Esto Pregunto ¿Quieres Conocer Y Dirigir Los Mandamientos De Dios Como Verdadera Guía De Tu Vida Amén 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 Seguimos Con Nuestra Historia Lo Mismo Que Ustedes Acaban De Hacer Eso Hizo El Pueblo De Israel Decirle Que Si A Dios Pero A veces El Corazón Es Frájil A A veces Uno Sabe Lo Que Es Bueno Sabe Lo Que Es Justo Pero A veces Faltan La Fuerza Interior Para Cumplirlo Y Por Eso Dios Prometió Una Nueva Ley Dios Prometió Dios Anunció Que Llegarían Una Una Nueva Canza Una Nueva Ley Y Un Nuevo Moisés Y El Nuevo Moisés Anunciado Clarísimamente En el libro De El De Renomio Y Anunciado Por El propio Moisés El Nuevo Moisés Se Llam Jesucristo Jesucristo Que Se Atendió A Decir Palabas Como Esta Habéis Oído Amarás A tu Própico Y Ollarás A tu Enemigo Pero Yo Os Digo Pero Yo Os Digo Hablando De Esa Manera Jesús Daba Entender Que Su Palabra Tenía Autoridad Para Legislada No Se Pone A Menor Estatura Ni Nivel Y De Hecho Dicen Estas Palabras No He Venido A Abolir La Ley He Venido A Dar Le Plenitud Y El Mijo Cristo Refiriéndose A La Sagrada Institución Del Sábado Dice El Hijo Del Hombre Es Señor Del Sábado El Sábado Estaba En los Fantas Mientras De Dios El Sábado Venía En el El Cristo Dice El Hijo Del Hombre Refiriéndose A sí Mismo Por supuesto Es Señor Es Señor Señor Del Sábado Realmente Cristo Estaba tomando No solamente El lugar De Moisés Que habló De parte De Dios Cristo Está Tomando El lugar De Dios Por Eso Según Cuenta El Capítulo Vinto Del Evangelio Según San Juan En su Disputa Con las Autoridades Judías Jesús Dice Antes Que Abraham Quisiera Yo Soy Y por Eso En ese Nuevo Evangelio Se Cuenta La Acusación Que Hacen Los Judíos Que Querían Aferdearlo Y Cristo Les Dice ¿Y Por Qué Obra Buena Quieren Aferdearme Y Ellos Dicen No Te Vamos A Aferdear Con Ninguna Obra Buena Sino Porque Siento Hombre Te Haces Igual A Dios Es decir Que La Manera Como Habla Nuestro Divino Salvador La Manera Como Se Expresa El Tama De Sus Milagros El Poder De Sus Exorcismos La Sabiduría De Sus Discursos La Unción Que Exuda Su Cuerpo Todo Esto Habla De Algo De Alguien Que Es Más Que Moisés O Si Jesús Jesús Es Aquel Que Viene A Traer La Alianza Nueva Porque Moisés Hizo Alianza Pero Ya Dios Había Prometido Después De Moisés Que Es Alianza De Moisés Tenía Que Ser Superada Sentaré Con Ustedes Alianza Nueva Escribe Mi Ley En Sus Corazones Porque La Ley De Moisés Es Fuera Y Santa Pero Es Una Ley Que Está Fuera Y El Corazón Humano A pesar De Reconocer La Bondad De La Ley Escritas Y A pesar De Reconocer La Bondad De Lo Mandado Se Queda Corto Muchas Veces Para Desear Ese Bien Para Querer Ser Bueno Al ser Humano Le cuesta Trabajo Y no Alcanza A eso Eso no está En nuestro Poder Descubrir Donde está El bien Descubrir Que es Lo bueno Eso Lo alcanza Nuestra razón Pero Amar Preferir Lo bueno Con la libertad Que solamente Da el amor Querer Lo bueno Ah Para eso Se necesita Tener La nueva Ley Se necesita Que el corazón Cambie Y eso También lo prometió Dios Arrancaré De vuestra Carne El corazón De piedra Y os pondré Un corazón De carne Escribiré En vuestros Corazones Dice el Señor Y eso es Lo que va a ser La nueva ley Eso es lo que va a ser Pentecostés Pentecostés Es la Escritura De Dios En tu alma Y en mi alma Pentecostés Es la donación De un nuevo corazón Pentecostés Pentecostés Es la acción Íntima Profundísima Irreemplazable De Dios Que hace De que el bien Sepa Pueblo Y que uno Pueblo 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 En el sermón De la montaña Que se encuentra En los capítulos 5, 6 y 7 Del Evangelio Señor San Mateo Jesús habla De la perfección A la que están llamados Los discípulos suyos Y dice Jesús Habéis escuchado Sobre el adulterio Pero yo os digo El que miran A una mujer Casada Deseándola Ya cometió Adulterio Con ese ejemplo Y con la manera Como Cristo Los sirva En el mismo sermón De la montaña A que entremos En el recinto Interior De nuestro corazón Cristo está mostrando Que la verdadera Perfección De sus discípulos Sucede No porque uno Haga el bien Deseando al mal No es hacer el bien Por miedo A que me castille No es hacer el bien Por guardar Palencia de bueno No es hacer el bien Mientras por dentro Yo quisiera Hacer lo malo La verdadera Perfección cristiana No es hacer lo bueno Queriendo lo malo Es Querer lo bueno Y hacer lo bueno Pero como se puede Eso Como se puede Que mi corazón Sujeto a tantas tentaciones Sujeto al atractivo Y al descanso Del mundo Del demonio De la carne Como se puede Que mi corazón Se pueda fascinar Por lo bueno Por lo santo Por lo justo Por lo honesto Aunque cueste trabajo Aunque requiera Terrorismo Aunque haga oposición Como se puede Que mi corazón Sea cautivado Por el amor divino Como se puede Enamorar Mi corazón Esa es la gran Segunda Y para eso Para eso viene Ese espíritu Es la nueva ley La nueva ley Es la acción El toque La oposición De Dios Por eso el espíritu Se suele Representar Comparar Con el aceite Estos jóvenes Son para confirmación Quienes van a confirmar Aquí Ustedes son de confirmación Levanten la mano De confirmación Son todos ustedes Benditos A Dios Miren Le voy a decir algo A ustedes Dice algo El espíritu El espíritu El espíritu santo Se suele representar Con ese aceite Consagrado Que se llama El prisma Se representa Con aceite Y no con agua Porque el agua Cae sobre nosotros Y corre Que se va Que el aceite En cambio Nos impregna Que el aceite Entra Que el aceite Entra En nosotros Eso es lo que Dios Quiere hacer En nuestras vidas Ven allá La joven Que necesita Eso Tú 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 A ver Sí A ver Eso Tú Ok A ti también Estoy bien A ti también Estoy bien Para ti también Estoy bien Y tu santo Para ti también Tiene el amor De Dios Tú también necesitas Seguramente Lo mismo que yo Que tu corazón Sea renovado Con el poder Con la emoción Y con la santidad Del espíritu Eso es Hermano Lo que es Pentecostés Pentecostés Se llama La nueva ley Y hizo Dios Que esa Escena maravillosa Que leemos En el capítulo Segundo De los hechos De los apóstoles Cuando vino Esa especie De huracán De gracia Y de alegría Sobre los apóstoles Con María Y otras mujeres Quiso Dios Que eso sucediera En el día En que los judíos Selegaban La fiesta De la ley Porque para los judíos Ventecostés Era la fiesta De la ley Ellos sentían Especial gozo Al recordar Que Dios Les había dado Los santos Nombramientos Y Dios Hizo Darles la nueva ley En el día En que los judíos Selegaban Esa fiesta Indicando Que no basta Tener los presentos Allá No basta Tener los mandamientos En frente De nosotros Necesitamos Que eso Llegue a nuestros Corazones Necesitamos Que eso Quede escrito En nosotros Y esa Esa es La nueva Alianza La nueva Alianza De Dios Esa Y esa Alianza Ya no puede Fallar La ley La ley De Moisés En cierto sentido Falló Lo vemos En los grandes Fracasos De los pecados De los reyes De Israel Y de Judá Y lo vemos Sobre todo En el desierro Babilonia En el siglo Sexto Antes de Cristo Si La ley De Moisés Falló Pero La ley Nueva No puede Fallar La alianza Nueva No puede Fallar Y esta Esa es la razón Profunda Por la que Cristo Pudo decir Al apóstol Pedro Sobre esta Piedra Que me Ficaré En la iglesia Y las Puertas Del infierno No Pueblo De serán Contra ella No No puede Fallar La nueva Alianza Porque Una Alianza Es como Un puente Y el puente De los lados La alianza Entre Dios Y su pueblo En la época De Moisés Era un puente De un lado Estaba Dios Del otro lado Estaba su pueblo La parte De Dios Firme La parte Del pueblo Falló Fracasó Por eso El puente No funcionó Con la alianza De Moisés Pero la alianza Nueva Esa alianza Que se escribe Con la ley Nueva Esa no Puede Fallar Y te lo voy a Explicar Con el mismo Ejemplo De nuevo De nuevo De nuevo Tenemos un puente Entre Dios Y el hombre El lado De Dios Nunca Fallará Pero ahora Del lado De este Ser humano Del lado Del hombre Del lado Tuyo Y del lado Tuyo Y del lado Mío Ya no Va a Fallar Porque Viene El Espíritu De Dios Que es El que Ora En nosotros O sea Que en la Nueva Alianza Dios Está A ambos Talos Del puente Y por eso Cristo Dijo Al distribuir La De la De la De la De la De la Alianza Nueva Y Eterna Que será Reclamada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Fíjate Alianza Nueva Y Eterna Es Nueva Precisamente Porque viene De esa Acción Nueva Y única El envío De su propio Hijo Y la Adonación De su Espíritu Pero es Alianza Eterna Porque Ya nada Puede destruir A ese Puente Que tiene Fundamento En Dios Y que tiene Fundamento En el ser humano Pero Ser humano Renovado Por el amor De Dios Transformado Por la Acción Del Espíritu Vamos a Resumir Entonces Lo que hemos Dice Dios Llego al Pueblo De la Antigua Alianza Eso sucedió En la Pascua Alrededor De la Novia Y 300 Santas De Cristo El Líder Fue Moisés A Orillas De la Montaña Santa La Montaña Del Sinalí Dios Otorgó Un Regalo A su Pueblo Ese Regalo Son Los Santos Mandamientos Le dio Mucha Ley Muchas Leyes Pero Podemos Decir Que el Corazón De toda Esta Legislación Esa En los Diez Mandamientos Que Tienen Un Valor Ciertamente Permanente Esa Fue La Primera Alianza Del Primer Moisés Y La Primera Ley Todo Muy Bello Todo Muy Grande Pero Hay un Problem Y es Que El Ser Humano No Necesita Solamente Conocer Lo Que Es Bueno Sino Quererlo Y Querer Lo Bueno Preferir Lo Bueno Es Algo Que Solo Realiza Dios Cuando Toca Abraza Besa Un Que No Es Nuestro Corazón Y Por eso Viene La Nueva Alianza Anunciada Por Profetas Como Jeremías Y Como Ese Y En Esa Nueva Alianza Hay Un Nuevo César Cristo Hay Una Nueva Ley Ya No Es Escritá Afuera Sino Es Escritá Dentro La Ley De Espíritu Y Hay También Una Nueva Alianza Una Alianza Que Ya No Va Fallar Porque Dios Está A Ambos Lados Del Puente Que Grande Es Lo Que Realiza Cristo Que Grande Es La Obra De Cristo Pero Si Vente Nos Es Cristo Queda Únicamente Como Un Personaje Admirable Nadie Nadie Niega Hay Gente Hasta Aterra Que Habla Bien Del Cristo Cristo Es Un Hombre Admirable Poverente Ejemplar Todo lo Que Tu Quieras Si Muy Bueno Pero Sin el Espíritu Santo Cristo Queda Simplemente Como Un Recuerdo Ejemplar Viene Viene El Don Del Espíritu Para Que Tú Puedas Decir Como Dijo San Pablo Ya No Vivo Yo Es Cristo Quien Vive En Mí Es El Don Del Espíritu El Que Trae La Vida De Cristo El Estilo De Cristo El Amor De Cristo El Pensamiento De Cristo A Tu Corazón Es El Espíritu Santo El Que Llega A Ti Para Que Tu Vida Pueda Ser Verdaderamente Cristiana Verdaderamente Vida de Cristo Vamos a Orar Hermanos Vamos a Orar En Este Momento Tenemos Tres Grandes Rumbos En Este Hermoso Coliseo En Este Hermoso Finanza Tenemos Aquí Los Amigos Que Están A Mi Derecha Tenemos Los Amigos Que Están En Eso Que Vamos A Llamar Platea Y Tenemos Los Amigos Que Están A El Cierro Y Vamos A Hablar Por Cada Grupo Y Vamos A Pedir Que El Regalo Del Espíritu Santo Llega A Cada Uno De Ustedes ¿Cómo Vas A Saber Si Te Ha Llegado El Espíritu Santo Lo Vas A Saber Porque Si antes De tu Corazón Ese manantial Que Cristo Dijo Que Recibirían Los Que Creyeran En Él Ese manantial Que salga Hasta la Vida Eterna Y Tener El Manantial Adentro Significa Que Desde Dentro De Tu Corazón Sientes La Urgencia De Amar Y De Hacer Amar A Cristo Eso Es lo Que Yo Quiero Poder De Lo De Confirmación Eso Eso es lo que yo quiero Para todos Especialmente Para ustedes Que Venga Esa Función Del Señor Y que Tú Sientas Que Amas Más Que Amas Más A Cristo Que Te Fascina Que Que Su Estilo Se Te Ha Tenado Pegado En El Alma Que Su Pensamiento No Se Aparta De Tanto Que Lo Que Él Propone Es Su Estilo Y Tu Camino Para Esta Tierra Entonces Terminamos Con Esa Bendita Oración Vamos a empezar Orando Por Los Amigos Que Están Aquí En Platiano Como Un Símbolo Hermoso De Nuestra Manera De Orar Por Ellos Yo Les Voy A Pedir A Los Están A Mi Derecha Y A Los Están A Mi Izquierda Tengan Ustedes La Bondad De Ponerse De Pies Ustedes También Y Tengan La Bondad De Hacer Ese Gesto De Amor Que Es Extender Sus Manos Sobre Estos Amigos Y Estas Amigas Que Extendemos La Mano Así Porque Vamos A Orar Por Ellos Y Ustedes Ustedes Hablan Sus Corazones Dios Quiere Visitarlos Hoy Dios Quiere Urgir Con La Perfección Y Hermosura De Su Amor Sus Vidas Sus Vidas Consagradas Sus Vidas Como Matrimonio Como Familia Dios Quiere Urgirlos Vamos A Orar Por Ustedes Vamos A Pedir Al Señor Que Les Un Que Les Venía Lo Que Tú Tienes Que Hacer Lo Que Tienes Que Hacer Es Solamente Solamente Pedir A Dios Que Bendiga A Esa Gente Mira Matrimonio Se Tienen Problemas Una Oración Tuya Puede Ayudar A Que Los Corazones Marcados Por El Egoísmo Y Por El Presentimiento Se Hablan Al Perdón Y Al Diagro Tú Vas A Creer En La Oración Tú Vas A Creer En La Oración Y Tú Vas A Creer Que Tú Puedes Orar Y Que Tú Puedes Atraer El Espíritu Sobre Estos Amigos Sus Ojos Pero Sobre Todo Acabran El Ánima Ven Señor Acompaña En Unión Con Estos Miles De Hóvenes Ven Señor Atrae La Gracia De La Nueva Ley La Gracia Del Espíritu Sobre Estos Hermanos Y Hermanas Para Que Sean Renovados En Tu Amor Para Que Sean Renovados En Tu Poder Para Que Sean Unidos Con Tu Gracia Ven Señor Trae Señor El Don De Tu Espíritu Bendícelos Bendice Sus Vidas Bendice Su Historia Bendice Su Difancia Bendice Su Juventud Bendice Los Matrimonios Que Están Presentes Renueva El Amor De Sus Matrimonios Renueva La Consagración Religiosa De Aquellas Que Están Aquí Presentes Bendito Sea Señor Gracias Gracias Señor Bendito Bendito Seas Amén Decimos Todos Amén 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 Están Fort En De Confirmación Con Mucho Carilo Vamos A Hablar Con Ustedes Yo Hablo De A Hablamos No sé qué color es ese. Celeste, se llaman aquí, gracias. Los de la camiseta celeste, ¿de dónde vienen? Creo que la primera oración es para que Dios les abra los oídos. ¿De dónde vienen? ¿De qué? Oiga, ¿verdad, no, ordena? Allá para allá no uno, aleluya. ¿De dónde? Santiago. Santiago, dice uno. Pero de Santiago viene el resto. De Santiago viene el resto. Bueno, pues vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por aquellos que se sienten asistidos, así que los apóstoles antes de que le dé a ustedes. Y usted, ¿qué es? Yo no sé. Vamos a orar por ellos. Es nuestro turno para orar por ellos. Por favor, tú ateras, se levanta con amor extendiendo nuestras manos hacia mis amigos muditos entre camillas. Los espíritus, los que no quieren hablar, los que están escondidos, aquí, en el fuego del Espíritu, para estos muchachos de confirmación. Y para mis queridos reclutas, vamos a pedir que sean ungidos y sean sacados, que ustedes vengan en su cuerpo, en su corazón, la bendición de Dios, siempre, a donde el regreso lleve, que siempre tengan el amor de Dios y que la fe de ustedes jamás jamás se caiga. Porque no hay fortaleza más grande, no hay amor más grande de permanecer frente a Dios. Vamos a orar por ellos. Ven, Señor. Ayúdenme, hermanos. Vamos a orar por ellos. Ven, Señor. Ven con el poder de tu Espíritu. Ven a bendecir, ven a bendecir, ven a sanar, Señor. Pasa sanando esta juventud. Solo tú sabes, Señor, en donde necesitan ser sanados. Solo tú sabes, Señor, que parte de su cuerpo, que parte de su historia, que parte de sus sueños, tiene que ser tocada por ti. Y bendíselos, Señor. Queremos que tengan un hermoso pentecostés, un pentecostés inolvidable, lleno del poder de tu misericordia, una de tu misión. Bendito seas, Jesús. En ti está puesta nuestra esperanza. Bendíselos, Dios mío. Bendíselos. Pónganos con tu gracia y con tu amor. Lo pedimos por que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Que ustedes puedan sentirse amados de Dios. Amados de Dios. Que ustedes puedan sentirse deliciosamente amados de Dios. Amigos, todos, estén dándole nuestras manos desde la tribuna izquierda. La que está en mi izquierda. bueno por ellos Jesús revela tu amor a estos jóvenes a estas familias a estas consagradas revela tu amor Señor a los matrimonios aquí presentes a los profesionales a los profesores a todos los que se encuentran en esta tribuna bendícelos con tu amor con tu gracia Señor bendícelos sánalos Señor de aquello que necesitan ser sanados las deficiencias emocionales familiares, afectivas bendícelos Señor bendícelos con tu unción con tu gracia con tu misericordia que este sea un peste a los peces inolvidable para ellos cierra tus ojos no converses no dañes este momento cierra tus ojos hermano abre el corazón dile a Jesús ven a reinar en mi vida dile a Jesús ven a habitar en mi corazón no seas un visitante no te quedes de paso quédate para siempre para siempre en mi vida bendito seas Señor creemos en la oración creemos en el poder de función fiamos a tu Espíritu en estos corazones porque tú eres grande misericordioso alabado sea el Señor la gloria para ti hoy y siempre por los siglos de los siglos para siempre no te quedes de paso no te quedes de paso no te quedes de paso por los siglos turístico se celebró por los siglos Gracias.